Ah, y entra el príncipe, saca la espada así, lo mira fijamente a los ojos al dragón y de repente le corta la cabeza ahí y lo mata. Eso me pasa por mentirosa. A mí me podés decir las mentiritas que quieras, ¿eh? ¿Qué? No, digo, si aceptás un cafecito, te dejo de ser... Pero que es ubicado, por favor. En cualquier momento sale mi marido y... ¿Y qué? ¿Qué? Es ubicado si no te dije nada, loca. ¿Qué está pasando acá? Contestá, ¿qué está pasando acá?